Con mucha alegría entre piñatas, juegos y bailes folclóricos, niños junto a sus padres celebraron a la par de las autoridades del municipio de La Paz, Carazo, la inauguración del asfalto de varias calles en el barrio Nuevo Amanecer de esta localidad. Con gratitud se están haciendo todo lo posible para que nuestro municipio crezca en todos los ámbitos y que sea un embellecimiento a la cual se está logrando con la ayuda del gobierno central. Los niños no podían andar en su bicicleta, corriendo porque se caían aquellos charcos, pero gracias a Dios y nuestro gobierno que este proyecto vino a ser esa bendición. Según dijo la alcaldesa Carla Lecina Delgado, con la inauguración de este proyecto se completa el asfaltado en este barrio, lo que permitirá mejor acceso vehicular y peatonar a las familias. Ahora cada hogar tiene la seguridad de salir a sus calles en condiciones más óptimas para vivir, para desplazarse tanto las personas como los vehículos. En lo que resta del año en esta localidad caraceña se contempla próximamente la inauguración del adoquinado en la comunidad Buenavista. Le va a corresponder a finales del mes de septiembre o principios de octubre a la comunidad de Buenavista y con ellos estaríamos cerrando este año en relación a la infraestructura de calles y caminos, pero seguimos generando la esperanza en cada familia, de los barrios y las comunidades. Las autoridades destacan que el trabajo en conjunto con los pobladores ha sido un factor determinante para avanzar en obras de progreso en este municipio y se espera continuar ejecutando más proyectos sociales durante el próximo año 2021. Desde Carazo, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.